Gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Atlixco, a través de la Célula de Búsqueda Operativa con la Fiscalía General del Estado de Puebla, se logró la localización de dos personas desaparecidas en distintas ubicaciones. Asimismo, derivado del trabajo de la Corporación Municipal, se obtuvo la detención de cuatro masculinos por cometer el delito de robo en distintos rubros. Derivado del trabajo realizado a través de la Patrulla Naranja y la Célula de Búsqueda Operativa del municipio de Atlixco, se ubicó con vida a María de Los Ángeles, reportada como desaparecida en la Ciudad de México, y Rubí Esmeralda, vista por última vez en la localidad de Santo Domingo a Toya Tempan, por lo que se realizaron las acciones pertinentes para que ambas regresaran a casa con sus familias. De igual forma, mediante la atención pronta y aportuna a reportes ciudadanos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Atlixco presentaron ante la gente del Ministerio Público a cuatro jóvenes por presuntamente haber participado en los siguientes delitos. Robo agravado en grado de tentativa a masculino que ingresó a un comercio del centro de la ciudad portando un arma blanca. Dos más por robo a casa habitación al ser descubiertos con herramientas y cobre en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Monjas. Y el último por el delito de robo a transeúnte en la colonia Centro. El trabajo coordinado permite que la seguridad continúe transformando al municipio en un Atlixco de paz y tranquilidad. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública te invita a realizar tus reportes a los números de atención ciudadana 244-44-50071 y al 244-44-53071, así como descargar la aplicación móvil el Zay Atlixco Ciudadano Alerta.